Imagínate todo, que llegaría el momento, ese maldito momento, de mirar hacia un costado. Yo besé mis mañanas y no me río con amor, es sentirse algo maldado, es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo mal, no tengo restos, doy su beso para no romar. No digas nada, no lo merezco, vos no me tengas piedad. Será solo mi torpeza, será mi forma de andar. No pude seguir tus pasos, me fui cayendo a pedazos. Solo quedaron retazos y no me pude contar. Si no estás en mis mañanas y no me río con amor, es sentirse algo maldado. Es por no haber apreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo mal, no tengo restos, doy su beso para no romar. No digas nada, no digas nada, no lo merezco, vos no me tengas piedad. No digas nada, no lo deseo.